Hola, ya vuelvo a estar aquí, bueno, vuelvo a estar aquí pues para explicaros, pues alguno me ha pedido algo, a ver si nos explicas de que va el tema este del pato, un vídeo este del pato, parece interesante y tal, pato de pesca, bueno, vamos a hacerlo, lo que pasa es que para no olvidarme, porque no quiero que duren mucho los vídeos, igual lo voy a tener que hacer en tres partes, una la de que es un pato, dos las reformas que le he hecho, tres, pues el día del estreno, el reestreno, ya lo estrené, pero si el reestreno de, el reestreno de, de ver como me ha quedado por las mejoras, supuestas mejoras que he hecho, a ver si tengo que hacer algún retoque o ya, eso será en un día de pesca cuando venga el buen día, bueno, bien, ¿qué es un pato?, ¿qué es un pato?, bueno, un pato de pesca, ¿qué es un pato de pesca?, pues bueno, un pato de pesca, es esto, no, esto no es, tampoco es esto, aunque esto se acerca bastante, este ya, vamos, este es que lo ha clavado, este lo ha clavado, este lo ha clavado, y es esto, lo que veis, este señor que acaba de pescar un lucio, esto es un pato de pesca, este otro, como podéis ver, muy bonito, paisaje, el de este señor, también es un pato de pesca, con los pies en el agua, si observáis, que eso es lo que nos gusta a alguna gente, y bueno, y ese que se va al fondo, ese soy yo, el día del estreno de mi pato de pesca, pues bueno, explicar un poco, como, nada, muy rápidamente, ¿cómo vino la historia?, bueno, pues la historia viene que mi hijo, pues tiene un amigo que es un gran pescador, además, tiene un pato, un modelo superior al nuestro, y dice, oye, pues vamos a ver, comprarte un pato y tal, bueno, mi hijo contó conmigo, y me regaló un pato, un buen regalo, eh, bueno, es un pato, no es de los más caros, hay patos, hay gente que lo, vamos, que los tunea, y les pone, se gastan, pero pasa, hay gente que la sonda nada más, lleva más que todo mi pato, o sea, la sonda de pesca que llevan, no es, no es el caso, eh, nosotros vamos en plan de, de ir a divertirnos, y ya está, entonces, es un pato de la marca Hart, el modelo Secuaz, hay un vídeo en YouTube de un chico que ya tiene otro, pues se compra el mismo que yo, y, bueno, y sale ahí, lo pone en su casa, lo explica todo lo que tiene, y tal, y muy interesante, eh, lo dejaré en la descripción del vídeo, o sea, en la misma descripción del vídeo, os dejaré el enlace para si queréis, pues poder verlo, ¿no?, más explico, así no, yo no me tengo que enrollar tanto, porque lo vamos a hacer en tres veces el vídeo, eh, explico que es un pato, explico como yo lo he arreglado un poquito, a raíz de la historia que voy a contar muy rápida, y, eh, el día del estreno, bueno, sí, sí, nos fuimos, levantamos a las cuatro de la mañana, para irnos a un embalse, a pescar Blackback con el pato, eh, el pato que tengo yo cuesta unos 160 euros o así, eh, y, y, bueno, pasamos un día, pues, bueno, a las ocho, a las ocho más ocho menos cuarto, entrabamos en el agua, acababa casi, bueno, no hacía mucho que había amanecido, y un frío, que era, ya, ya, no sé si era otoño, ya, era, pues, el once de octubre, ya media oto de octubre, y el agua estaba caliente, por eso, entonces, bueno, un mal día de pesca, no era un día donde los bases estaban receptivos, pasaba gente con lancha, gente así como muy profesional, y, a dos velas, ¿eh? ¿Vosotros qué? y nosotros habíamos pescado uno, el amigo de mi hijo, ellos, cero, y con, súper bien equipados, ya sabía que había gente que se dedicaba a eso, nasty de la plastia, así que tranquilos, y nosotros no pescábamos nada, lo que pasa que, claro, a pesar de las grandes sensaciones, y eso son aconsejables, de estar en, en un embalse ahí, que, solo, y hoy ese, el agua, guau, guau, como se mueve, eh, una paz, es indescriptible, es que no puedo explicarlo aquí, esto, esto es que no, no se puede explicar aquí, ¿eh? entonces, la parte mala son las piernas, la parte mala es que estaba a base de aleteo, ¿eh? pies, los llevamos en el agua, yo siempre, pues, cuando dicen, ¿y esto es un pato de pesca? que después, mira, como un sofá de estos hinchables, que te sientas con los pies en el agua, con unas aletas, y pescas desde el sofá, y está explicado, porque es que, más o menos, quiere ser esto, todo que hoy, pues cada día se asemeja más, hay catamaranes, y hay, ¿verdad? hay, quiere ser más lo que es una barca, pero claro, no puede serlo, porque la ventaja principal del pato, es que está considerado, una herramienta de baño, con lo cual, pues no tienes que pagar, ni pagar la licencia, ni sacarte los permisos, que tienes que sacar, en otro sitio, y lo puedes utilizar, en cualquier, en cualquier cuenca fluvial, que un barco, una zodiac, tiene que ser siempre, según he leído, según he leído, en la misma cuenca fluvial, para no contaminar, de mejillón, cebro, o de lo que sea, otra cuenca fluvial, según he leído, igual, pues no, no he leído bien, pero que yo sepa, es eso, entonces el pato, pues es algo que, bueno, es una herramienta de baño, donde no se puede utilizar, no se puede utilizar, en aquellos embalses, o en aquellos sitios, donde esté prohibido bañarse, que nos ocurre, porque hay un embalse muy bueno, cerca, a una hora, y veinte de casa, no lo podemos utilizar, porque está prohibido el baño, bueno, dicho esto, el, para mí, que al final pescamos, pero a la tarde, después de un montón de horas, de darle aleteo, que vas, que te emocionas, ahora aquí, ahora allí, ahora voy a probar aquí, ahora voy a probar allí, te vas emocionando, y cuando te das cuenta, te has ido, pero lejos, lejos, y luego ahora vuelve aleteando, entonces, mis aletas, aquí tengo una, yo me compré, verdad, este tipo de aleta, que es de pato, y no va tan bien, ya me aconsejaban, que me compraran unas aletas de buceador, que son más largas, pero claro, el baleador, que es el baleador, que llevaba yo, para no mojarme, va con botas, con las botas ya incluidas, entonces, ¿qué pasa? que las otras, no encontraba nada, que me fuera bien a la bota, y tal, y al final, estas pues, estas son, se pueden adaptar a una bota, y va, pero no tiran ni para Dios, no tiran, buah, tela, tenía rampas absolutamente, en toda la parte de las piernas, y eso ya al mediodía, entonces yo digo, esto acá a la próxima, y yo aquí le meto a esto, unos remos, sí o sí, porque además lo he visto en internet, lo he hecho de diferente manera, pero eso es el vídeo de la segunda parte, ¿eh? bueno, no sé si comentar, ¿no? Un pato de la marca Hart, modelo Secuaz, y poco más, hay que decir, esto es lo que es un pato, ¿eh? Vas con las piernas en el agüita, ¿eh? Y chip, 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 te vas moviendo, chip, chip, y vas pescando, pa, 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 a partir de ahí, luego ya viene, pues ya se lo puede colocar, hasta televisión en color, ¿eh? Hay alguno que creo que ya le habrá puesto, hasta tele en color, para ver los partidos de fútbol, mientras pesca, oye, que si, una sonda, que si, cañero, que si, yo también, Pero en plan, siempre, chino, chino barato, barato, chino barato, ¿eh? Pero vamos, la gente se gasta una pasta en maquearlos, bueno, ya digo, televisión en color, debe tener cocina, baño, de todo, le meten de todo, ahora, hay gente que se gasta un pastón, ya los patos, bueno, bueno, de hecho, hay motores para pato, ¿eh? Bueno, pero esto es otro tema, ¿vale? Venga, hasta la próxima. ¡Gracias!